A propósito del 14 de febrero, el día para celebrar el amor y la amistad, quiero decirte que no todo es miel sobre ojuelas. Resulta que la violencia en el noviazgo es uno de los problemas que viven casi el 40% de los adolescentes en México, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud. Esto quiere decir que jóvenes entre los 15 y 24 años de edad presentan algún tipo de violencia dentro de una relación sentimental que tienen como objetivo obtener el control o dominio uno sobre el otro. Entre los tipos de violencia se encuentran la psicológica, la física, sexual, económica y de género, tales como los golpes, la manipulación verbal, la limitación y condicionamiento económico, comentarios sexistas y machistas, entre otros. El problema es que estas actitudes se naturalizan y es difícil identificarlas. Ahora, ¿cómo puedes hacerlo? Pregúntate si tu pareja controla todo lo que haces y exige explicaciones. ¿Quieres saber con lujo de detalle a dónde vas, dónde estuviste o revisa tus pertenencias? Limita y trata de acabar con la relación que tienes con parientes o amigos. Vigila, critica o pretende que cambies tu manera de vestir y de peinar. Estas conductas producen dependencia, aislamiento y con el paso del tiempo se pueden disfrazar como pruebas de amor y vulneran tanto a hombres como mujeres. Y es entonces cuando se transforma en el círculo de la violencia, un círculo vicioso que tiene tres etapas. Acumulación de tensión, en donde minimizas los problemas y las diferencias. El estallido de tensión, en donde se pierde el control y vienen las agresiones e incluso los golpes. Y finalmente, la luna de miel o arrepentimiento, en donde la pareja muestra arrepentimiento para retener a la otra persona. Lo mejor es no caer en provocaciones, no justificar la violencia en tu pareja y acude siempre a un especialista. El amor es sano. Olvidemos los mitos de que el amor duele. Disfrutemos nuestras relaciones. De lo contrario, no es amor, es tóxico. Yo soy Sofía García y recuerda que si te gusta esta videocolumna, compártela en tus redes. Y nos vemos el jueves con mi compañero Héctor Escalante en Las 3 de Blanca.